para comenzar vamos a seleccionar aquí comenzar nos vamos a conectar a nuestra red de wifi preferida vamos a notar que el teléfono pide una cuenta de google para lo cual para quitar esta cuenta vamos a regresar hasta el principio vamos a seleccionar el idioma ruso seleccionamos esta opción seleccionamos siguiente seleccionamos esta opción y en el cuadro de texto seleccionamos este mundito dejamos presionado seleccionamos esta opción seleccionamos este botón nos desplazamos hacia abajo seleccionamos una de estas dos opciones sea esta seleccionamos los tres puntos seleccionamos la segunda opción aquí vamos a escribir Morse nos va a mostrar la primera opción que dice Use Morse Code seleccionamos y ya tenemos acceso a YouTube presionamos Play seleccionamos los tres puntitos seleccionamos compartir seleccionamos los tres puntos nuevamente ya tenemos acceso a la aplicación seleccionamos opciones acá en la configuración seleccionamos botón de configuración seleccionamos opciones ya tenemos acceso a Google Chrome ya que tenemos acceso a Google Chrome vamos a escribir en la barra de buscar frp files punto com diagonal bypass ahora vamos a descargar la opción que dice Android 8.9.GAM aceptamos los permisos descargamos e instalamos seleccionamos aquí las opciones seleccionamos orígenes desconocidos e intentamos nuevamente instalar cerramos aquí las ads ahora vamos a instalar la opción que dice frp bypass instalamos abrimos ejecutamos vamos a seleccionar aquí los tres puntitos seleccionamos esta opción seleccionamos ok y aquí vamos a escribir una cuenta de Google que tengamos de prueba listo vamos a reiniciar el dispositivo y esperamos una vez que el equipo ha reiniciado ya podemos cambiar el idioma vamos a copiar siguiente vamos a ver que aún no podemos no podemos iniciar ya que nos va a pedir que debemos iniciar sesión con la cuenta de Google para esto vamos aquí seleccionado y vamos a ocupar otro teléfono vamos a seleccionar el dispositivo que es este un T-Mobile que nos va a conectar al teléfono entonces vamos aquí a conectarnos recuerden que este procedimiento tarda un poco tiene que estar insistiendo tiene que estar insistiendo que esté indicando Una vez que se haya bloqueado el teléfono, si quieres cortar, pueden notar que el equipo ya se bloqueo, entonces ahora lo que vamos a hacer es desbloquearlo y reiniciamos, nuevamente iniciado, ponemos la contraseña. Gracias. 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 Comentario y suscribanse. Nos vemos hasta la próxima.